Esto con sabor, esto con sabor Oídos sensacionistas, aquí les traigo otra de las canciones fuertes Que se viene para el volumen 1 Con el corazón para ustedes Juan Sandoval de Fimonte, El Truquito Y esto va para Luis Araba y los chicos de la plaza Sebastián David, Valerie y Henry Junior García Crane Morales, Luis y Leir Pinto Vaya, 20 y un poco, DJ Monchi Barrio, Emirito y su LF Vaya y nos vamos para Pentares Morelia y Lorena Solano Eliezer y Ronaldo, Dinastía Roa Y Ana Prado, Mane, la gente del Pequeño Turbo Hilario en la 9 Aquí es Don y yo Aquí me tienen un tal rendimiento Como la gente de lotería Ay, dime qué es lo que tienes Eres la mejor de las mujeres Yo me desespero si no me dices ya ¿Cuál es ese truquito que me entran más? Y en Bogotá Pablote, Randy Blanco, Omar Arroyo Stephanie Cárdena, María Paula Vaya, John Zarcomanina, Amaurinay Y Rosauro Martínez, Caterine y sus hijos Julianis, Alex y Chagay Ay, yo sé que tú quieres saber ¿Cuál es ese truquito? Ay, papá Así te hace el corazón Cada vez que llego yo En mí te quedas pensando En blanco Goza Vaya Silvio Y la terraza, Mati Vaya Vivo Goza Goza Dile que se viene en el peluque 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 Suelta Suelta Y ella no sabe quién soy yo Y pila, 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 pila El truquito lo tengo yo Está dentro del corazón Ese que a ti te mueve el piso Ahí pone loquito, loco de amor El truquito lo tienes tú Mi corazón hace tum-tum Nena, quiero que tú me quieras No sé qué es lo que me hiciste tú ¿Cómo así? Luz, Eni, Jiménez Lina Ortega Billy y Nelly Ramos Elvin González Glenn, la gente del Guerrero En Puntesuela Vaya Ahí vamos Sensación Agita Es peluca Menea Dale, loco y parejo El truquito lo tengo yo Está dentro del corazón Ese que a ti te mueve el piso Ahí pone loquito, loco de amor El truquito lo tienes tú Mi corazón hace tum-tum Nena, quiero que tú me quieras No sé qué es lo que me hiciste tú ¡Bum!